Estamos hablando, en este caso, de ser copropietarios del mayor banco cripto del mundo, como podéis ver aquí, con unas características muy especiales. Es una banca para todo el mundo, porque no solo va a existir dentro de este banco todo lo relacionado con la tecnología blockchain o con las nuevas tecnologías, sino que también la banca tradicional, la que ustedes ya están acostumbrados a utilizar, también va a ser incorporada paralelamente a la nueva economía basada en la descentralización, el mundo cripto. No penséis que es algo novedoso, ya muchas entidades y revistas especializadas hacen mucho acopio ya sobre lo que es esta solución de pago, y como veis aquí en el título, es banca y la nueva economía para todos en este caso. Hay muchos problemas en el sistema actual. Está fallando el sistema actual. ¿Por qué? Porque la gente no entiende de los procesos que hay complicados para poder hacernos con activos del mundo cripto, o, por ejemplo, nos encontramos que la banca tradicional, a la hora de invertir en activos cripto, te bloquea, te dice que no, este tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchísima gente que no tiene la información correcta sobre lo que está pasando ahora con estos nuevos cambios que están sucediendo. Si vais al Banco de España mismamente y veis en las últimas noticias que salen sobre la regulación, pues ya todo está mucho más avanzado de lo que, desgraciadamente, la gente piensa. Y hay datos que no concuerdan. Por ejemplo, fijaros aquí, el 21% de la población del mundo está desbancarizada. No tiene una sola cuenta bancaria. Algo está fallando en el sistema. No se trata de las nuevas tecnologías, sino se trata de que el sistema en sí está arcaico y, bueno, pues no tiene mucho sentido que 1,7 billones de personas a día de hoy todavía no tengan una triste cuenta bancaria. Pues estas cosas, señores, están pasando. Y la solución pasa por incorporar ambas bancas al mismo sistema. Por un lado, incorporar la banca tradicional, donde podemos hacer todo tipo de comercio, transacciones y demás, como se hace hasta ahora, y por otro lado, incorporar ya la nueva banca y la nueva economía y que ambas puedan vivir dentro del mismo ecosistema. Estamos hablando de un mercado gigantesco, por supuesto. A día de hoy estamos hablando de que solo 420 millones de personas son propietarios de esta nueva economía. Pero la banca tradicional estima que en 5 años se multiplicará por 15 esta cantidad. Es decir, llegarán a ser 5.000 millones de personas los que ya tengan en propiedad la nueva economía. Y estamos hablando de un lapsus, porque son apenas en 5 años. Son datos que manejan las grandes compañías. Entonces, se está produciendo ahora mismo la mayor transición bancaria de la historia, porque se está pasando al completo. Todo lo que es la banca tradicional y todo lo que es la gente con cuentas tradicionales, se están pasando ya a los nuevos sistemas basados en tecnología blockchain y la nueva versión de internet web 3.0. Entonces, dicho esto, ahora tenemos una grandísima oportunidad. ¿Por qué? Porque como estáis viendo en esta diapositiva, la nueva banca va a poder hacer todo tipo de transacciones que hasta ahora veníamos haciendo, pero coexistiendo las dos economías. Aquí ahora nos vamos a encontrar también con un porfolio de tarjetas virtuales y físicas, como también tiene la banca que actualmente manejamos, ¿de acuerdo? Pero con una gran diferencia. Aquí abajo estáis viendo las principales entidades bancarias del mundo que tienen o que permiten, en este caso, tener ciertas criptomonedas en su tarjeta. Me refiero a NSA, WISE, etcétera. Pero ninguna de ellas tiene el respaldo legal de un banco y al mismo tiempo que pueda coexistir ambos sistemas de tarjeta. Bien, hoy hemos conocido cómo va a ser el reparto. Todas aquellas personas que tengáis acciones en propiedad de esta nueva banca vais a tener dos tipos de remuneraciones económicas. Como podéis ver ahí, un 10% y otro 10%. Del reparto del 100% diario, porque también se pagará diariamente, el 50% será para Plitmi, para el banco, la banca propiamente dicha. Habrá un 10% que se repartirá diariamente entre aquellas personas que compren en las primeras etapas de preventa, habrá un 10% adicional y un 30% serán costes operacionales. ¿Qué tipo de comisiones van a pagar diariamente? Pues todas aquellas comisiones de intercambio de dinero oficial por cripto y viceversa. En ese intercambio hay unas comisiones, de ahí un tanto por ciento será para los copropietarios. Todos los meses habrá unos costes, como cualquier banco, por tener una cuenta bancaria dentro de este banco. De esos costes o suscripciones mensuales también pagarán. Nos van a pagar por todas las transacciones que se hagan online, igual que están ustedes haciendo hoy, bien sea un bizum, bien sea una transferencia, bien sea el pago de un recibo. Pero cualquier comisión que genere la banca online por transacción nos pagarán a nosotros también diariamente un porcentaje, como estáis viendo ahí. Y luego, obviamente, por usar la tarjeta. Todas aquellas personas que usen las tarjetas y que tengan un coste adicional por utilizarla, pues obviamente un tanto por ciento de esos costes vendrán también a todos los copropietarios. Y esto es el inicio, porque el banco irá incorporando servicios y cada uno de esos servicios habrá un tanto por ciento que vayan para todos ustedes, que tengan en su poder en su poder, ¿vale? El Payming Hub NFT, contratos, en este caso establecidos con este servicio y con la propia blockchain. ¡Gracias! ¡Gracias!